Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Bienvenidos a un nuevo capítulo en el canal de podcast de CESBIMAP. Hoy nos acompaña Daniel Vique, técnico del Departamento de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico de CESBIMAP y con él hoy queremos tratar la aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la reconstrucción de accidentes. Dani, bienvenido. Hola. Otra vez estás aquí con nosotros. En este caso, para hablar de una materia, pues entiendo que para nuestros y nuestras oyentes es muy singular, como es la reconstrucción de accidentes de tráfico, ¿verdad? Hoy queremos hablar de digitalización y de una manera, por decirlo de alguna manera más actual, ¿no? De afrontar estas reconstrucciones. Dani, la digitalización, ¿qué aplicaciones tiene a la reconstrucción de accidentes? Bueno, esta palabra, lo primero que vamos a hacer va a ser un poco definir lo que sería la digitalización, ¿no? La digitalización al final es convertir un proceso o un objeto, un objeto físico en algo analógico y que se pueda trabajar en un formato digital, de alguna forma, ¿no? Tiene muchas aplicaciones en el mundo en general, pero en el departamento de reconstrucción de accidentes de tráfico donde estoy, lo utilizamos sobre todo para el tema de digitalizar escenarios y vehículos implicados en siniestros, que sería como que lo más importante del trabajo que realizamos nosotros. Obviamente, cuando tú visitas un lugar del siniestro, tú vas al lugar, pero si se te olvida algo, tienes ese problema de necesito volver, necesitas regresar. Exacto. Y que las condiciones sean las mismas que en el momento en el que acudiste, ¿no? Claro, no es lo mismo. Es el hecho de que es en Madrid, bueno, te lo puedes permitir, pero si es en Barcelona, si es en algún sitio donde tienes que viajar mucho tiempo, pues... Nosotros estamos en Ávila para que sirva de referencia, ¿vale? O sea, que desplazarnos a Barcelona ya nos gustaría... Ya, ya, exacto. Ya es mucho más tiempo. Entonces, no te puedes permitir realizar tres viajes o dos viajes, inclusive. Entonces, por eso, ese era el inconveniente que teníamos antes con fotografías y vídeos o con el atestado y que ahora ha cambiado porque ya disponemos de algo digital con lo que trabajar desde nuestro puesto de trabajo. Oye, pero es que además la digitalización nos permite generar simulaciones, ¿verdad? Correcto. Ese sería el siguiente paso. Una vez que ya tenemos el gemelo digital, el lugar digitalizado, pues lo siguiente que podemos realizar serían simulaciones de cómo pudo haber ocurrido el siniestro basándonos... Es algo que siempre creo que te lo comenté la última vez. Basándonos en datos objetivos, que es lo más importante, ¿no? Basarnos en huellas de frenada, en algún vestigio, en los daños que tienen las biondas, por ejemplo, basándonos en eso, podemos simular y recrear cómo pudo haber ocurrido el siniestro. Sí, eso es muy importante lo que dices porque generas una representación que es real, a escala y sobre todo que es objetiva, ¿verdad? Sí, el tema objetividad va a salir mucho. Yo creo que en este podcast tiene que ser objetivo. No podemos inventarnos una boya de frenada, por ejemplo. Tienen que ser todos los datos objetivos y puedes recrear cómo pudo haber ocurrido el siniestro. Nuestro técnico, Fran García, nos ha dicho que luego este podcast lo subiremos a nuestro canal de YouTube y eso lo vamos a hacer para que nuestros y nuestras oyentes puedan ver algunas simulaciones en el ordenador que a través de la red evidentemente no van a poder visualizar, pero luego cuando lo tengamos en YouTube sí. Y es muy llamativo y es muy interesante ver cómo trabajáis y cuál es el resultado definitivo de lo que estamos hablando, ¿no? De la digitalización de un escenario, ¿no? Sí, sí, correcto. Perfecto. Dani, hablamos de la inspección ocular, es decir, evidentemente lo que nos estás comentando, esta digitalización aporta muchas ventajas, ¿no? Sí, bueno, vamos un poco al pasado, ¿no? Claro. Cómo se realizaba este trabajo antes, antes lo que se utilizaba en las fotografías, tomada de vídeo y... Y es una información limitada, ¿no? Exacto. Lo que te iba a preguntar al final es una información que está limitada porque tenemos esa imagen, pero ¿y si nos hace falta otra de otro punto o desde otro punto de vista? Está limitado, ¿no? A lo que... A eso, a la información que tiene. Adicionalmente a esto, implicaba un riesgo para la persona. Eso es muy importante. Porque realizaban esta actividad. ¿Cuál era el riesgo? Que, obviamente, nosotros vamos no siempre a entornos urbanos donde la velocidad es 20 kilómetros por hora, donde ese tipo de vías, ¿no? Vamos muchas veces a... A vías, a vías de tráfico, ¿correcto? A vías de tráfico, autopistas, autovías, que no se van a detener para que nosotros realicemos nuestro trabajo. Efectivamente. Entonces, tenemos ese riesgo implícito en esa actividad que nosotros realizamos. Entonces, de ahí herramientas que nos pueden facilitar esta actividad, como un láser escáner, que te permite eso de escanear desde un punto fuera de la vía, tiene un alcance de hasta 130 metros. Entonces, te quitas ese riesgo que tiene la inspección ocular o que tenía... Vosotros, cuando acudís, como comentas, con este escáner láser, un escáner láser 3D, entiendo, que tiene un alcance de hasta 130 metros, como has comentado, lo cual es una longitud muy importante. Además, no tenéis que solicitar ningún tipo de permiso, ¿no? Puesto que hacéis ese trabajo desde fuera de la calzada, desde fuera de la vía, ¿verdad? Tenemos que ir vestidos adecuadamente, ¿no? Con un chaleco reflectante. Deñalentado. Que se pueda ver. Sí. Entonces, tenemos que ir... También tenemos que tener nuestras medidas de seguridad, es lógico, ¿no? Pero estamos desde fuera de la vía. Y eso sería el riesgo que nos quita este tipo de herramientas. Eso es muy importante. Nos hablas de un escáner 3D, pero vosotros trabajáis también con otro tipo de dispositivo. Sí. Para llegar a esta digitalización de un escenario o de un vehículo, podemos trabajar con cámaras fotográficas, por ejemplo. Se pueden trabajar cámaras digitales, con dispositivos móviles, con drones. Entonces, esto, luego, con otra herramienta o con otro... Con un programa, mediante fotogrametría, podemos obtener ese objeto digitalizado y en 3D para trabajar con él. Adicionalmente a esto, también tenemos en actualidad dispositivos móviles como tablet o smartphone que tienen ya sensor lidar y que directamente te hacen el objeto, te convierten al objeto en 3D. Si te parece, nos centramos en el escáner que has comentado, escáner láser 3D. ¿Cuáles son las ventajas que nos aporta trabajar con este tipo de herramienta? Volvemos un poco al punto que te comentaba antes. Una de las ventajas que tiene es la distancia que puedes cubrir con este tipo de escáner. Son 130 metros y al final te da una seguridad de poder trabajar y no tenerte que meter a la vía donde estás, donde quieres escanear. Otra ventaja también es, imagínate que nos llaman por la noche, podemos trabajar con el escáner. Es decir, que no hace falta... ¿Trabaja en condiciones de baja iluminación? Trabaja en... ¿Con poca luz? Sí, sí, sí. Trabaja en ese tipo de condiciones. No necesariamente tenemos que tener una luz, porque, por ejemplo, en un incendio, en una vivienda también podemos trabajar. Ajá. Entonces, también tiene esa ventaja. Obviamente, luego hay un trabajo post-escaneado o post-recopulación de datos, ¿no? Pero se puede trabajar en ese tipo de entornos. Y además entiendo que con la representación que habéis obtenido gracias a estas herramientas, podéis medir distancias, ángulos, calcular volúmenes, superficies... Volvemos al punto de antes, que al final está escalado. Esa es la ventaja que tiene el escáner, está escalado y realmente tú puedes trabajar luego en tu lugar de trabajo. Puedes trabajar, medir volúmenes, calcular, puedes realizar diferentes actividades que probablemente se te olvidan en ese momento, pero que ya luego lo tienes de ahí y no necesitas visitar nuevamente el lugar de ahí. Incluso puedes repasar la secuencia para ver si hay algún detalle que haya pasado desapercibido, ¿no? Exacto. Muchas veces puede que se nos haya olvidado algo, lo que comentábamos antes. No vamos a volver al sitio, pues volvemos al lugar, lo pisamos con nuestro ordenador y nos fijamos, por ejemplo, que hay una huella de frenada que se nos ha pasado o que hay algún detalle que dificulta la visibilidad del conductor. Entonces, se puede volver al entorno real, porque es un gemelo digital, como ya hablamos antes. Seguro que en casa quieren conocer algún ejemplo de uso. ¿Nos puedes poner alguno? Sí, sobre todo de la dificultad. Imaginaros el M40. Mucho tráfico. Muchísimo tráfico. Mucho tráfico, sí. Imaginaros que queremos medir el ancho de los carriles del artén, de la altura de la vionda, pues ya se te complica esa actividad. Este tipo de vías están siempre abiertas al tráfico y no se van a detener para que tú realices ese trabajo. Entonces, es la dificultad que tiene este tipo de vías para realizar ese trabajo. ¿Cuánto se tardaría en realizar ese escaneo con las herramientas que tenemos nosotros actualmente? El tiempo aproximado que puede tardar en realizar un escáner, bueno, con el escáner 3D que tenemos nosotros, está en torno a 2 y 6 minutos. Entre 2 y 6 minutos. Puede variar. ¿Dependiendo de la calidad del escaneado? O más que dependiendo de la calidad, puede variar por diferentes motivos. Uno puede ser por el número de pasadas que realiza el escáner. Otro puede ser por imágenes, porque también obtiene imágenes. Tú tienes imágenes en 3D también, la calidad de las imágenes, el número de puntos. Hay varios aspectos que pueden hacer variar este tiempo, pero sí, tarda entre 2 y 6 minutos. Y el inconveniente que tiene es que lo tienes que mover. Lo reubicas, ¿no? Vas moviendo, desblazando el escáner. Exacto. Para obtener diferentes vistas. Para diferentes, sobre todo para obtener un entorno completo. Vale, perfecto. Entonces, has dicho entre 2 y 6 minutos. ¿Y cuándo, cuántos, cuántos, cuántos puntos escaneáis? ¿Desde cuántos puntos? Depende, 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 sí. Depende porque puede ser una calle recta que no nos haga falta muchos puntos o puede ser una curva con visibilidad reducida que realmente nosotros lo que queremos recoger es todos los detalles que tiene esa curva. Pero podemos hablar, a lo mejor, de más de 20 puntos. Más de 20. El último caso que yo realizamos, el escáner de un sitio, de un lugar de un siniestro, fue aproximadamente 3 horas. 3 horas. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que luego, claro, todo ese trabajo tiene recompensa cuando estás en la oficina y estás trabajando. Sí, ya tienes todo el detalle, todo el de la vía y ya tienes un entorno escalado, objetivo, porque al final no varías nada. Tú no lo puedes cambiar nada. Está como está. Claro. Tienes un entorno objetivo escalado y que es gratificante porque luego ya puedes simular sobre él. Dani, una pregunta que seguro que se hacen en casa. Los objetos en movimientos, peatones, otros coches que estén circulando por la vía, ¿qué sucede? ¿Los elimina el escáner? Sí. ¿Automáticamente? Hay dos formas de eliminarlo. Una, que es automáticamente lo que me comentas tú y ahí volvemos a la pregunta anterior, que es el tiempo que dura aproximadamente en escanear un punto, ¿no? Es las veces que realiza el escáner, las pasadas que realiza. Desde un punto puedes realizar una pasada o dos pasadas. Con las dos pasadas lo que haces es eliminar todo. Y la segunda pasada. Exacto. Eliminar todo. Imaginaos que está en la primera pasada un vehículo que está cruzando por el lugar. Sí, sí, sí. En la segunda pasada, si no está ese vehículo, lo elimina. Y otra forma de realizarlo también es manual. Tardas un poco más, pero sí que lo puedes eliminar de forma manual tú también. Estamos hablando del escenario fundamentalmente, pero en el caso del vehículo, ¿en qué nos ayuda la digitalización? Es muy importante, sobre todo para que se puedan ver, observar los daños que tiene el vehículo. Por ejemplo, el impacto en el que se vio involucrado, el ángulo de impacto en el que impactó contra otro vehículo, contra un objeto, nos puede ayudar a entender de manera visual cómo se vio afectado este vehículo en un siniestro. Entonces, sí que nos ayuda a ver, sobre todo, comprender, analizando las deformaciones que tiene y los daños que tiene, cómo pudo haber ocurrido el siniestro. Sí, porque, bueno, vosotros controláis un montón de parámetros que entiendo que quedan recogidos en esta digitalización, ¿verdad? Para luego realizar esa simulación, ¿verdad? Sí, al final son, lo que comentábamos antes, son parámetros que se van metiendo en un programa posterior, cuando ya tenemos todos los elementos ya digitalizados. Y todos estos parámetros son objetivos y se incorporan al programa y lo que hace es, vale, ya tengo toda la información, ahora sí, reproduzco un vídeo de cómo pudo haber ocurrido el siniestro. Nos has comentado antes que también se aplica esta tecnología para la reconstrucción de incendios, ¿no? Accidentes ocasionados por un incendio, ¿no? Sí. Bueno, accidentes, incidentes ocasionados por un incendio, ¿no? Al final, el tema de incendio es un tema complicado también, ¿no? Pero esta herramienta nos puede ayudar, nos puede ayudar mucho porque tenemos el escenario donde ha ocurrido un incendio, lo tenemos para finalizarlo posteriormente. ¿Cuál es el problema de estos sitios, de estos garajes o de estos sitios normalmente cerrados? Cerrados, probablemente incluso con poca iluminación, ¿verdad? Sí, al final es que el fuego afecta todo y uno de los elementos que afecta es de la electricidad, entonces, lógicamente, por lo general no son este diluminación, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no ves. Tú vas con una cámara o con una linterna y vas haciendo... Pero el escáner sí ve. Pero el escáner te registra todo y analizándolo en tono de grises puedes verlo posteriormente, todas las huellas, incluso huellas de humo, de ojin que ha dejado... Puedes ver la dirección del humo, la intensidad de la zona que ha dejado, la ventilación que tenía el lugar, puedes ver todo eso posteriormente. Pero ya te digo, lo complicado es trabajar ahí porque no ves prácticamente nada. Qué interesante. Sería lo que realizamos nosotros. Y aparte, otro aspecto en el que también estamos trabajando es el hecho de poder... Imagínate, voy a un lugar de siniestro, voy yo solo y luego llego al trabajo y mediante gafas de 3D poder entrar al entorno donde ha ocurrido ese incendio. Y otro compañero que a lo mejor yo, oye, que no haya visto algo, ve algún detalle y me lo explica porque estaría dentro del incendio. Es algo que estamos trabajando. No había caído yo en que se podría utilizar de esa manera. Se puede, se puede. Es fantástico. Ahora la tecnología está avanzando mucho y se incorpora todo. Qué guay. Y lo estamos incorporando también. Es súper, súper interesante. Bueno, Dani, pues si te parece en este punto, pues podemos hacer un resumen, a lo mejor, de los principales puntos que nos has ido comentando. Me puedes ir corrigiendo si ves que me equivoco, pero lo que nos estás comentando en los escáneres 3D, bueno, pues evidentemente aportan un valor muy importante para los informes de reconstrucción, ¿verdad? Sí. Porque los hacen más digeribles, más entendibles, más comprensibles para personas que quizás no tienen una formación técnica, ¿no? Y no pierden la objetividad que hablan. Eso es, eso es. Y, bueno, además es una manera muy gráfica, muy visual de lo que decimos, de hacerlos más digeribles para cualquiera, ¿no? Sí, entendibles para cualquier persona que por lo general no solo está relacionado con el mundo del automóvil. Correcto. Otro detalle muy importante que nos has comentado es que podemos digitalizar una vía complicada, una vía compleja, abierta al tráfico y que evidentemente eso evita riesgos para vosotros cuando estáis trabajando, ¿no? Para la persona que realice esa actividad al final le quita el riesgo de un visito que es vehículo circulando. No se van a detener para que tú realices el trabajo tecnológico, ¿no? Claro, y que aportas un plus a la inspección ocular porque después tú puedes, digamos, regresar a ese escenario las veces que lo necesites, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Muy bien, el escaneo, nos has dicho que, bueno, de dos a seis minutos es rápido, puede requerir una o dos pasadas para borrar esos elementos en movimiento y luego dependiendo del número de puntos o del grado de detalle que quieras, bueno, pues ese escáner durará más o menos tiempo. Sí, puede variar el tiempo, sí, correcto. Y luego yo creo que nos lo has comentado también al principio, pues podemos obtener un gemelo virtual de la localización, pero además también de los vehículos implicados, ¿verdad? Y de esta manera luego pues podemos alojar e incluir todos esos datos que hemos medido en la simulación, ¿verdad? En una imagen y luego simular, que sería el último paso, ¿no? Como ya tenemos todos los parámetros, tenemos el lugar, tenemos los vehículos, pues darlo todo, poner los parámetros, que son datos de objetivos y el programa ya hace su trabajo, que sería la forma en que pudo haber ocurrido este siniestro. Dani, yo creo que en casa se han quedado con ganas de ir un poquito de chicha, de que bajemos un poco al terreno y les contemos algún ejemplo, ¿verdad? Supongo que algo nos puedes contar. Sí, hemos estado en varios casos y se me ocurre uno pronto. Influye mucho, por ejemplo, lo que te comentaba, en algunos sitios puede influir las curvas, incluso la visibilidad, entonces es cuando nosotros vamos. En ese caso fueron aproximadamente, que ya lo comenté, 25 puntos, lo que queríamos obtener era el detalle de todo el tramo, ¿no? Sí, de todo el tramo donde ocurrió el siniestro, porque luego sobre él lo que hacemos es, los parámetros que os comenté antes, poner la velocidad. De circulación del vehículo. ¿Cómo lo realizamos? Nosotros llegamos al lugar del siniestro, es una vía abierta, el riesgo ese que comentábamos antes, nosotros llegamos, nos ponemos nuestro chaleco y lo primero es saber dónde vamos a ubicar el escáner. Entonces fuimos a un punto donde queríamos, sobre todo queríamos reflejar las señales que hay, ponerlo en el informe y que se vea que hay una señal que te obliga a limitar la velocidad. Nos ubicamos fuera de la vía, escaneamos desde diferentes puntos, sobre todo aquí también teníamos que tener en cuenta la pendiente, entonces ya es relevante que se vea también un poco la pendiente que hay fuera del lugar, ¿no? Realizamos eso y otro punto importante en este caso fue qué pasó con el vehículo después, dónde quedó el vehículo. Entonces también, eso aunque queda fuera de la vía, nosotros lo reflejamos también y escaneamos diferentes puntos fuera de la vía. Entonces lo que obtuvimos es, un caso que tengo aquí, que te comenté antes, tuvimos el escenario real, tenemos el gemelo digital del entorno, el gemelo digital del vehículo y ahora todo eso, vamos a este programa que es Virtual Crash, entonces ponemos los parámetros y simulamos qué pasaría. Lo primero, lo primero, qué pasaría si el vehículo circula a la velocidad recomendada por la vía, en la vía, perdón, o obligatoria en ese tramo, ¿no? ¿Qué pasaría si circula esa velocidad? Le damos a simular y vemos que el vehículo continúa bien. Se mantiene en su trayectoria. En su trayectoria, correcto, pero qué pasaría si tuvimos esa velocidad, si aumentaba la velocidad de circulación del vehículo, qué pasaría con el vehículo. Y ya vemos en las simulaciones, como te comentaba antes, que ya la fuerza centrífuga actúa sobre el vehículo y ya hay un desplazamiento de la parte trasera del vehículo hacia afuera. Que tiende a salirse, correcto. Ya vemos que ya hay algo ahí, que es lo que pudo haber influido en este siniestro, que sería la velocidad. Luego continuamos aumentando y ya vemos que a una velocidad a la próxima de 60 km por hora, vemos que el vehículo ya totalmente... Abandona la vía y... Y esto, claro, te lo puedo contar yo así, como te lo estoy contando, redactando, pero es diferente verlo. Entonces, ya una vez que tienes el lugar del siniestro, que lo hayas escaneado, ha tardado tres horas aproximadamente para tener todos los detalles. Tienes el vehículo, pues lo siguiente ya es con todos los parámetros que tienes y con los que te vienen en el atestado, obviamente. Simular y el resultado es lo que os vamos a mostrar. El resultado, yo que lo estoy viendo, es impresionante. Realmente es de una realidad fantástica. E incluso me has llegado a enseñar alguna simulación en la que podemos reflejar las condiciones ambientales. Si era de noche, si no había luz, la iluminación del vehículo, la visibilidad que tenía el vehículo. Por lo cual, el resultado es verdaderamente muy interesante, ¿verdad? Sí. Y muy fiel a la realidad. Que al final lo que comentamos todo, ¿no? Es que sea visual. Que se pueda entender. Y aquí se puede entender perfectamente. Perfectamente. En este caso, el exceso de velocidad es evidente, que es lo que hace que el vehículo se salga de la vía y se produzca ese accidente. Correcto. Pues lo verán en casa, porque lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y de verdad que os va a gustar. Os va a encantar, porque todo lo que nos ha explicado Dani ahora, pues lo vais a poder apreciar. Dani, pues muchas gracias. Ha sido un gusto estar hoy contigo. Seguramente volveremos a contar contigo. Yo creo que es tu segundo o tercer podcast, quizás. Tercer episodio. Yo creo que estás con nosotros. Sí, sí. Y seguramente volveremos a hablar, porque estos temas son realmente muy interesantes. Y bueno, es una manera de trasladar a nuestros y nuestras oyentes en qué estamos trabajando, ¿verdad? Sí, correcto. Y cómo utilizamos la tecnología, en este caso, para la reconstrucción de accidentes. Correcto. Muchas gracias. Un placer. Y bueno, nada, pues a nuestros y nuestras oyentes simplemente emplazarles para próximos episodios. Comentad, compartid y si os ha parecido interesante este contenido, nos gustaría saberlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.